Gracias por continuar con nosotros. Y mire, a pesar de que legalmente la policía de Monterrey solo cubre algunas zonas, Adrián de la Garza, candidato alcalde por la coalición Alianza por tu Seguridad, afirmó que trabajarán con un nuevo modelo de seguridad que dé servicio a todos los habitantes sin importar dónde vivan. En principio se reformará el trabajo con los policías actuales y poco a poco se duplicará la cantidad hasta conformar un cuerpo mejor preparado. El abanderado tricolor recorrió las colonias Progreso, Garza Nieto, Benito Juárez, San Bernabé, Primer Sector, Jomerrey 25, 105 y 51, esto acompañado del ex gobernador Benjamín Clarion Reyes y del candidato Eugenio Montiel Amoroso. Tenemos que hablar de seguridad porque es lo que la gente nos está pidiendo. La gente de aquí en las calles quiere más seguridad. Quiere más seguridad la gente de aquí. Y venimos, y venimos, venimos a plantear una transformación de la policía regia, que me dicen la policía regia no llega o no hace, venimos a transformarla.